Todavía duele no tenerte cerca, no sentir tu piel, duele no mirar tus ojos ni escuchar tu voz, duele oír el viento estremecer las copas de los árboles y no observar tu cabello ondeando entre sus súplidos, y es difícil ignorar el canto de las ranas cuando ya tu voz se ha apagado y en cada rincón de nuestra casa permanece el vacío de tu recuerdo, como duele despertar en medio de la noche con mi alma en pena, sollozando aquel adiós que se quedó flotando en medio de estos versos, y es difícil ignorar los grillos y el cantar de las cigarras mientras mi alma trata de concebir el suelo, y me duele levantarme y mirar en el espejo la imagen solitaria de un espíritu imperfecto, todavía duele el no escuchar tus risas, mientras el café se enfría en tu taza favorita, sin embargo, en medio de esta soledad, las aves cantan como si nunca tu te hubieses ido, y su canto es como aquella música que solías escuchar, pues retumba dentro de lo que algún día tu llamaste a ver, todavía duele y hay un gran vacío, todavía duele y el café esta frío. ¡Suscríbete al canal!